de los vehículos a las constantes extorsiones a las que eran sometidos. Indagamos si un año después estas extorsiones continúan y si las autoridades han tomado cartas en el asunto para erradicar este delito. Un nuevo paro de buses afectó durante toda la mañana a los habitantes del barrio Caicedo. Los conductores cesaron actividades por el cobro de otra extorsión. Según se conoció, este lugar que conecta la calle 54 con la carrera 12, conocida popularmente como los charcos, es donde personas armadas los esperan para extorsionarlos. Un año después, según los conductores y propietarios de buses de la comuna 8 de Medellín, las extorsiones contra el sector transporte por parte de los grupos armados ilegales continúan. Dicen estos conductores que para poder trabajar en sus buses, muchos deben pagar hasta 32 mil pesos diarios por la llamada vacuna. Estamos hablando de un promedio mensual de unos 800 o un millón de pesos, anuales estamos hablando por ahí de 12 millones de pesos, que realmente pues a uno como conductor o propietario no lo deja tener vida ni poder sacar un carro adelante o poder subsistir acá. Otra de las modalidades utilizadas por los grupos armados ilegales para extorsionar a los conductores de bus en la comuna 8 es la venta de boletas a 20 mil pesos por concepto de una rifa con un premio mayor de 100 mil pesos semanales. Sin embargo, dicha boleta tiene que ser comprada obligatoriamente. La personería de Medellín por su parte afirmó que la extorsión contra el sector transporte en la comuna 8 es latente y que solo se podrá combatir este delito cuando existe una verdadera política pública por parte de todas las autoridades para acabar con este flagelo. Lo primero es denunciar, todo este tipo de delitos hay que denunciar, este tipo de delitos hay que denunciar a las autoridades competentes, en este caso como es la Fiscalía General de la Nación. Otra cosa piensa la Secretaría de Seguridad de Medellín frente a las llamadas vacunas en la comuna 8 de la ciudad. Según la entidad, con el nuevo grupo de la policía anti-extorsión que inició su operación en el mes de mayo, se ha podido reducir significativamente ese flagelo. Hace un mes se produjo la captura de cuatro personas en la terminal de Villatina, que eran personas que estaban dedicadas precisamente a la extorsión de los conductores en este sector de la ciudad. Por su parte, la policía metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que la intervención hecha en la comuna 8 de Medellín no solo ha sido contra las extorsiones, sino contra todos los delitos cometidos por los grupos armados ilegales. Gracias. Gracias.